Los agobios de los famosos Hubo una acusación formal en tu contra de acoso Debía haber llegado un arreglo y hubiese desaparecido todo esto Implican infidelidades Me pidió mil dólares porque si no iba a decir que se acostaba con mi marido Acoso sexual Un señor como de 60 años Y me dice es que por qué señorita Herrera usted no usa brasier Y delitos de juventud Y me agarraron arriba de una locomotora a las 3 de la mañana A los 11 años de edad usted estuvo un mes en la cárcel Memorias del minuto que cambió mi destino 12 del día en Imagen Televisión